No hay como llegar a una casa y que la casa huela a navidad. Eso no me lo pueden dejar de ustedes, no me pueden decir que es una mentira. Llegar y oler al pavo, a lo que se está cocinando. Romeritos. A los romeritos, a todo lo que tenemos aquí abajo, al bacalao, al relleno de pavo, a nuestro pavo completamente bien, ya bien cocidito, muy rico, nada seco, por supuesto. La pechuga de pavo que también hicimos. Y bueno, pues necesitamos algo para que lleguemos y nos calentemos. Eso. Y yo necesito poner dos botellas de sidra. Eso, miren, a mani, a dos manos, ¿eh? A dos manos van, porque no es fácil sincronizar left, right, o sea, derecha, izquierda, no lo es. Ah, no, ya pasamos Halloween. A mí la neta, la neta, la neta, les voy a contar un chisme mío. Me gusta más la sidra que la champaña. La champaña es como que de repente medio hasta amarguita, como que es como medio así. Pero la neta, la neta, a mí la sidra me encanta. Yo agarro unos cuetes con sidra, no, mani, no sabes. ¿No sabes? Fondo, fondo, fondo. No, fondo, fondo. No, fondo, fondo, fondo. Y bueno, es lo único que le sale de nuestro. O sea, es la única que le sale. Es la única que tiene ya lista, pum. Y mire, señora, yo para darle un sabor extra, no me gustan los clavos. Me parece que cuando alguien, algún comensal, algún invitado le toca un clavo, es como que medio incómodo. Porque el sabor es a dentista, ¿a poco no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí me pareció que clavarlos en una manzana sería muy buena idea, lo tenemos así. Ah, muy bien. Y le voy a poner la manzana a mi delicioso. Muy bien. Este poncho, amicidas, que ya por eso está calentándose. Ahora lo único que voy a hacer, para que usted lo sepa hacer, se clavan. Así de fácil. Así o no. Sin martillo los clavos de comida. Ay, qué simpático. Ay, gara, 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 gara. ¡Ternurita! ¿No has pensado ser comediante, Cristian? Para el año que entra se está preparando, muy bien. Y bueno, y de eso es poner la raja de canela, por favor, ponla en el ponche. La rajita de canela, ¿aquí? No, en el ponche. Ah, ¿cuántas? ¿Cuántas, mi niña? Repartiditas, por favor, ponle dos. Muy bien. A ver, una, dos. Dos. ¿Y la otra? También, 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 también. También se la ponemos, la rajita de canela, tirín. Esta no la tiene lista, ya sé. La rajita, no, pues tenemos un tipazo el día de hoy con nosotros, va a ser Diego Morán, que después de este corte comercial. Es una personalidad. Oye, qué barbo, qué bueno. Directamente desde Barranquilla, Colombia, con nosotros aquí. Muy simpático. Que es gente más sencilla, ¿no? Pero a mí ya me andaba como enamorando. No, pero como así, tú vente acá a Colombia, me decía. ¿Qué es, te dice? ¿Quién es tipo colombiano? Ahorita me estaba diciendo aquí atrás, le dije, ¿sabes qué? No se confunda, le dije. Claro, muy bien. No se confunda. Ahí está nuestra manzana con los clavos. Y voy a poner un toque muy especial. Voy a poner nuez moscada. Recuerda que la nuez moscada tiene tantito cianuro. Uno de sus componentes es cianuro, así que hay que poner poquito. Y yo tengo, por supuesto, unos hermosos jarritos, que no son precisamente tlaquepaque, pero son, no como otros que aquí, que tenemos tlaquepaque, que son corrientes y sentidos. Exactamente. Y lo voy a dejar hervir. Cuando hierva, lo retiro inmediatamente del fuego. Entonces, por eso es muy importante que si mis comensales van a llegar a las 9, yo más o menos a las 8, 45, 8, 50, empiezo a poner todo esto junto y lo pongo a hervir y va a quedar un delicioso ponche para que los podamos tomar todos juntos bajo el árbol de avión. Y yo estoy muy feliz porque me tengo que ir a un corte comercial, pero no puedo dejar de decirles que felicidades, felices fiestas, gócenla, pásenla bien. De verdad, un día tan especial como el día de hoy, la verdad, merece la pena que todos, todos estemos en familia, todos abracémonos, vamos a darnos besos. Hace cuánto que no besamos a mucha gente, hace cuánto que no la abrazamos, ¿no? Por ejemplo, es tan importante un abrazo. Un abrazo dice más que mil palabras. Entonces, ¿por qué no lo intentamos el día de hoy, que es esta fecha tan especial? Yo quiero que mi amor, Sergio Jiménez, me dé mi noche buena. Y luego mi Navidad. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí, Mánico! Manny se quedó muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo no sé cuál sea la noche buena. Es hoy. Ah, hoy sea noche buena y mañana es Navidad. Es que mucha gente dice la Navidad hoy en la noche. No. Hoy es noche buena y mañana Navidad. Ajá, entonces esperemos pasar bien la noche buena. Muy bien. Señora, la queremos muchísimo. Vamos a ir a un corte comercial y voy a preparar unos deliciosos dátiles con queso envueltos en tocino. Además, Diego Morán, el bravo de la santa. Con eso es para que usted y yo empecemos a agarrar y empezar a bailar un ratito mientras que cocinamos. Vamos a agarrar, vamos a agarrar, dice Manny. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar, vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Bueno, ya estoy aquí con el señor David, quien es el mero, mero de las tortas y sí, 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 sí la hace. Mi niño, cuéntame, por favor, de estas tortas ahogadas tan ricas, David, ¿cómo las preparas? Las preparamos con un rico virote que lo traemos de Guadalajara. ¿Tú eres de Guadalajara? Soy de Guadalajara, sí. De razón está bien guapo. Gracias, gracias. Sí, está bien guapo y está bien patón también. Y pues bueno, vamos a empezar a mostrarles cómo se preparan estas deliciosas tortas ahogadas de la patrona de Jalisco, ¿verdad? Vamos a sacar el pan, miren, como se dan cuenta, aquí está el horno. ¿El pan de dónde lo traes, Manny? De Guadalajara, Jalisco. En el pan, directamente de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué pan es, David? Se llama virote. ¿No me estás albureando, David? No, claro que no. Ahora, otra cosa, mi David, ¿de qué son tus tortas? De carnitas y de camarón. Ah, bueno, a ver, prepara una y una. Una de carnitas primero. ¿Qué lleva, mi niño? Frijoles. ¿Frijol vallo? Sí, frijol vallo. Ajá, de Zacatlán, chamacos. Ajá. Luego lleva... ¿Se los ha comido el gato? No, no es... Las... Las carnitas. Las carnitas. Fíjense la higiene de aquí del restaurante. Aparte, tienes otra carta, ¿verdad? Sí, tenemos una carta, tenemos carne en su jugo, birria. Sí. Este, tenemos un buen menú. Ya salió Yolanda, ahí fue un día aproveché, me enamoré a Sofía y mi amor le entregué. Y miren nada más, qué delicia de tortas. Aquí están, la torta de carnitas, la torta de camarón. Este, en un momento más yo voy a degustar, así es. Bueno, ya lo saben, chamacos, la patrona de Jalisco, Manny Muñoz, regresamos al estudio. Mira qué tortas tan deliciosas las de David. Bueno, las que preparó. Gracias.